1.332 personas se dieron cita en el Parque del Bicentenario de Asunción para llenar una nueva página del libro de los récord Guinness con la ronda del tereré o el popular matefrío más grande del mundo. El cielo encapotado y unas ligeras gotas no fueron inconveniente para que los paraguayos acudieran a esta cita con sus termos vacíos, sus guampas, nombre que recibe el vaso en el que se bebe el tereré, y sus bombillas desde las que se sorbe esta bebida. Bajo la euforia de los asistentes, el encargado de verificar el evento, Carlos Tapias, anunció el hito paraguayo. Mil personas eran necesarias para lograr este récord. Ustedes lograron una cifra oficial de 1.332, que es un nuevo récord mundial y es un récord. ¡Bravo! Los asistentes recibieron al entrar el tereré rupá, alimento que se toma con esta bebida, bolsitas con la yerba mate y 400 mililitros de agua para rellenar sus termos. Poco a poco, las sillas colocadas en círculo se fueron llenando de personas de todas las edades y de diferentes partes del país, dispuestos a superar esos mil participantes necesarios para alcanzar el récord. El organizador del evento y presidente de la Asociación Tereré Paraguay Embae, Roberto Servín, confirmó que el acto es un homenaje a las costumbres nacionales. Tenemos la materia prima y tenemos el instrumento que son los termos, las huampa, las bombillas y tenemos acá una ciudad y un departamento de Itapúa que es la capital de la yerba mate y también estamos haciendo ese homenaje a nuestra costumbre, a nuestras tradiciones, a la ronda, al tereré. La jornada, que estuvo amenizada por grupos folclóricos, contó con la presencia de varias familias que vieron cómo un cronómetro proyectado en la pantalla del escenario marcó el inicio de los 15 minutos que duró esta ronda de tereré para registrar un nuevo récord guinés en tierras paraguayas.